Tocado, 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 metal 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 Se le colgó Se le cayó Papi, ven! Me poncho a tu madre Me quiero morir Me quiero morir No, no, maludo Oh 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 What a surprise Guns for $1 yet again Not tired? Stop wasting time and money and junk With Hellcase, your inventory will turn into a fairy tale Be smart like the terrorist Hellcase, turn your inventory into a fairy tale Oh 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 La perdí, la perdí, la perdí. No Digg, yo malísimo. Digg, yo malísimo. Me dicen FEDO, gracias por la sub. Pero Valdut, lo tenías en él y regalado, matalo. Vas a sacar tremendo viejo mío, porque yo soy insoportable. Está bien, sí, yo soy insoportable. Llevala, llevada a la tía de Nicobasuchote y me vuelvo loco, Valdut. No, la baneó, la baneó el héroe. Qué mina pelotuda, boludo. Lali, no digas mi dirección. ¿No entendés que son 400 personas? ¿Cómo que la baneó? Sí, la baneó porque dijo la dirección de la casa del tío. Fácil, ¿viste? Fácil y sencillo. El cócter es una biblia, ¿entendés? Si la lees bien, chata. No hay mucho para hacer, amigo. Pero mirá la analogía de mierda que haces, amigo. El cócter es una biblia, dice. Callate la boca, viejo choto. Es una biblia. Qué mierda, amigo. Es una biblia. Qué mierda, amigo. Sí, no pasa nada, viejo. La juega, boludo. Les entraron bolidas. Ni me dijeron. Yo calié. Calié que está en liga. La pu... La puta, FB medio. 3, 2, 1. No, mira. Pero... Me ha arrasado. Si le has acabado detrás. Me... ¿Qué? La Liga 1 en la madera. A la derecha. Uuuh. Ihhh. Uhhhh. Uhhhh. Uhhhhhh. Uhhhh. Qué mierda me pone. Jeje. Jeje. He empezado a ir a la Nets. Aquí lo traeo. ¿Vos venís? Seguime, burrito. Sigo, boludo, a ver lo mal que te mueves, hijo de puta. Siguero medio bots. Seguime, 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 que estoy en modo Toro hoy. Seguime, seguime, que estoy electric. ¡Vamos ahí! ¡Pará! ¡Pará! ¡Noooo! ¿Pero que estás así? ¿Por qué vas a forrestor? ¡Aaah! ¡Cierren el horto! ¡Aaah! ¡Es un desastre! ¡Hala que me matan sentados! ¡Pará, boludo! ¡Es un desastre, hijo de mil putas! ¡Mira los rundos con piernas! Si, no, no. ¡Mira más, matenme! Quieren correr en medio. Está en medio. Ojo oscuro. No arroba a nadie. Bien atrás. Otro más. Ah, yo leí, leí. Este creo que está en B. Creo que es oscuro, creo. Salte en medio. Medio nada. Tiene esta arrepentida. 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 ¿Piqueamos todos de una? ¡Axi! Dale, vos. Uno, dos, tres, go. Jaja, el juego le pegué. Vamos a calera, boludo. Lo rompí en el triple. Lo rompí en el triple. Neta. Vos, cuco. Va a ser. Estoy recaleado porque quiero nada, boludo. No sé por qué voy a empezar. No, lo tengo, va a ser terror. Me quiero. ¡Mólico! Ya es tu madre. ¿Qué eres? No veo nada. A la derecha. Le vuelo a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Lo clavo. Murió. 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 Son la cachorra del Y, Degui. Y tu vieja la mía, boludo. Está mi cachorra, bobo. Mirá, boludo. No, no. Mirá, boludo. No, le saqué. Disculpa, mano. Mi portugués es muy to rim. Muy to rim. Che, Maggi. Tartamuda la dejo a tu germo, boludo. Cuando la agarro, boludo. La bombeo tanto que la dejo temblando Tartamuda. ¿Cómo que la dejás Tartamuda, boludo? Sí, sí. No puede ni hablar cuando la dejo. Subió, subió. Está cambiando. Para, CD pasó. Andá, movete. No, no, no. No, no, está triple. A mí la CD. A mí la CD. No! ¡Para la medicina! No ves que estoy remolesto. No me puedo. Y la cabecina, loco. Quiero comer. Y una peña. Ohhhh. Qué pelotura. Cuál vas a ir. Estás para una triple sake? Estoy para cuatro triple sake en este momento. Como estoy ahora me papeo cuatro. Quiero que le pongan música pa que… Bailate abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer. ¡Suscríbete al canal!